Las ciencias de la felicidad o algo que en este campo llamamos las ciencias de la felicidad, la felicidad se viene estudiando desde hace mucho tiempo, desde 1970 a 1960 estaban los economistas realizando estudios de cómo explicaban la relación felicidad-ingreso. Pero si se quiere el boom del estudio de la felicidad es un proceso muy contemporáneo y que aparece más o menos en el momento en que aparece la psicología positiva. Y desde este momento en adelante la felicidad se ha convertido en un objeto de estudio. Dentro, cuando la ciencia toma un objeto de estudio se hace básicamente tres preguntas, que son preguntas que hacen parte de los constructos científicos y académicos. Primero, es un asunto de definición, si la felicidad se puede definir, el segundo, es si se puede medir la felicidad y el bienestar y el tercero, si se puede incrementar la felicidad y el bienestar. También en este pedazo a la felicidad le aparece un sinónimo que es el bienestar y les voy a explicar cuándo se introduce no solamente la felicidad sino también la idea de bienestar. A estas tres preguntas, de definición, de medición y de si se puede aumentar o no, la respuesta a las tres preguntas es sí. La ciencia ha logrado crear todo un constructo alrededor de responder a estas preguntas y hoy podemos llegar con respuestas claras sobre que sí se pueden hacer las tres. Sonia Ludomirsky, que es una de las psicólogas positivas más importantes en este campo y que ha desarrollado, que ha hecho las contribuciones más significativas en este campo, define la felicidad como una experiencia de alegría, satisfacción o bienestar positivo combinada con la sensación de que la vida de uno es buena, significativa y valiosa. Miren que acá entran a jugar muchos elementos dentro de esta definición. Es el aspecto emocional de la alegría, es satisfacción o bienestar positivo que ya les voy a explicar cómo llega el bienestar como un sinónimo de felicidad. Es la sensación de que la vida de uno es buena, significativa y valiosa. Eso tiene un contenido de propósito, de que lo que uno haga en la vida es valioso y es importante y contribuye a algo. Entonces, ahí entra en una escala mucho más amplia de los aspectos de la felicidad, de alguna manera muy similar a lo que nosotros veíamos con Aristóteles y con los estoicos de qué es la felicidad. Cuando hablamos de felicidad, ¿qué entendemos por felicidad? La felicidad la podemos distribuir en cuatro categorías o cuatro concepciones, si se quiere. Por un lado está el bienestar. El bienestar es una evaluación general de la vida. El bienestar, y de hecho en las preguntas, cuando uno lee cuál es el país más feliz del mundo y dónde aparecen estos rankings, en la mayor parte del tiempo la pregunta que se hace es una pregunta por bienestar. Y le preguntan a la gente en una escala de 0 a 10 qué tan satisfecho se encuentra con su vida, ya que esa es la forma en cómo se operacionaliza esa pregunta en la mayor parte del tiempo. Y lo que hace la gente es hacer una evaluación del punto donde está en su vida y de lo que ha transcurrido. La dimensión de bienestar aparece muy asociada a una concepción más solística de la felicidad y más asociada a las políticas públicas. ¿A qué puede hacer el gobierno para una mejor sociedad? Y aquí volvemos a Bentham. Es la felicidad como un objetivo social, como un objetivo general donde el gobierno tiene la posibilidad de impactarla. La felicidad también se entiende como un atributo, un atributo del carácter cuando uno dice, por ejemplo, soy una persona positiva. El positivismo y el optimismo están muy asociados a la felicidad individual. La felicidad, por supuesto, es una emoción y es cuando uno dice, me siento feliz. Y la felicidad es una emoción que cambia en el día. Hay gente que lo experimenta con mayor frecuencia que otras. Uno se puede levantar de buen humor, se puede levantar de buen estado anímico y se siente feliz y luego le llega una mala noticia o tiene un examen o tiene una clase o tiene que hacer algo donde los niveles de felicidad se disminuyen. Entonces es una emoción que varía en el día. Y por último están las sensaciones que asociamos a la felicidad. Y esas sensaciones es viajar, hacer algo, comer algo rico, tomarse una bebida. Todo el asunto sensorial, placentero de las que nos habla la filosofía hedónica es lo que asociamos con las sensaciones en felicidad. Entonces la felicidad tiene unas dimensiones muy amplias. La felicidad no es solamente el aspecto que uno encuentra en el día después de uno comerse algo que estuvo muy rico. La felicidad también tiene una concepción más grande de nuestro propósito y de lo que hacemos en la vida. Por eso es que la felicidad no se encuentra. La felicidad no es que uno vaya a un lugar y consiga felicidad y allá está. La felicidad es un proceso a lo largo de la vida y la felicidad es algo en lo que entramos en contacto dependiendo de lo que hagamos. Hay varias disciplinas que se ocupan de entender la felicidad. La primera, la psicología positiva, se ocupa de la pregunta de básicamente cuáles son los atributos de las personas más felices y las personas optimistas. La economía desde los 70 viene estudiando la relación dinero y condiciones económicas. ¿Qué tanto importa el dinero en la felicidad de los individuos? Que sobre esto hay una cantidad de investigación y en la semana tercera, si no estoy mal, vamos a tener una discusión más profunda sobre las implicaciones del dinero y cuánto dinero lo hace a uno más feliz. Hay un nuevo campo de conocimiento disciplinario que son las ciencias del comportamiento que estudian cómo nos comportamos nosotros, ante qué estímulos o incentivos respondemos o no respondemos y nuestro comportamiento se da a consecuencia de qué circunstancias. Y la economía del comportamiento, perdón, las ciencias del comportamiento dentro de ellas, la economía del comportamiento han entregado información muy valiosa a la respuesta de por qué no somos felices. ¿Por qué hay gente o por qué nosotros no encontramos felicidad en ciertas condiciones? La neurociencia, que es la que se encarga de estudiar el cerebro y todas sus conexiones, estudia cómo responde el cerebro ante la felicidad. Todas las investigaciones que uno ve cuando uno come, no sé, azúcar o ingiere una droga o hace aquello y lo otro y se le alumbran diferentes zonas del cerebro, muy buena parte de la investigación viene informada desde esa disciplina. Y por último, dentro de este menú de ciencias, que son más, pero acá estamos haciendo como un conteo bastante resumido, están las políticas públicas, donde hoy las políticas públicas se concentran más en cómo aumentar el bienestar de la población, qué hacer para que la gente sea más feliz, más satisfecha, disfrute más de espacios públicos, de parques, de transporte público. ¡Gracias!